Efraín Barquero muy, muy maucrino y escribe La Compañera escribe Enjambre escribe La Piedra del Pueblo y después de su viaje china se pone Metafísico y cambia su poesía con el Viento de los Reinos especialmente Epifanía hermosamente natural pero ya trabajó más la buena evolución como termina las tres grandes preocupaciones fundamentales del Efraín Barquero fueron su compromiso social su amor a la tierra en segundo lugar y su desesperado amor a su compañera incluso que publicó el libro La Compañera el tema del eterno femenino para... es que estoy lleno de símbolos de carne y hueso y mi canto es una fábrica terrestre donde los versos padecen y se afanan con la misma intensidad que los hombres muchas veces es un obrero accidentado el que me hace pensar desordenadamente en lo esencial de la vida y de la muerte pero mirad mi barro lleno de estatuas de martirio mi barro lleno de estatuas de martirio escuchar lo que le confiesa el trabajador a su esposa preguntar de que se alimenta el estudiante pobre entrar en una mina o en cualquier parte donde el hombre domine la materia y sabréis que no es su camisa la sucia sino que son sus pulmones desgarrados los que ya no podrán lavarse ni con todo el oro de placa que después se empobreció siempre le cantó a los trabajadores y de hecho el poema de las tierras pobres es la ecopeya de un campesino que tomaba preso juntamente y el poema de las tierras pobres es una historia escrita en verso de un campesino que lo toman preso porque lo acusaron de robarse una oveja y que no había sido él y cuando sale libre vuelve a su casa y encuentra a su mujer embarazada del pachor y ahí el hombre se revela y se vuelve loco y en esa el hombre él tiraba un barranco escucha campana y como que se redime tomó la impronta social tomó la iglesia de los pobres tomó el paisaje intervenido la humillación de los ricos a los pobres y Barquero también tenía las mismas motivaciones pero distinto tratamiento el Gonzalo Barquero era mucho más tradicional de su poesía y lo lo maravilloso de los grandes poetas es que toman sus grandes motivos fundamentales y los van recreando y después con la la treintena de libros que tiene Barquero ha ido recreando la misma temática pero siempre distinta un poco lo que hizo Jorge Tellier decía oh Jorge Tellier que es aburrido siempre lo ha animado de sus pueblos chicos pero cada poema ha tomado un matito distinto y eso no es aburrido eso es profundizar en su en su opción de vida Barquero es solo así es mi compañera la he tomado de entre los rostros pobres con su pureza de madera sin pintar sin preguntar por sus padres porque es joven y la juventud es eterna sin averiguar donde vive porque es sana y la salud es infinita como el agua sin saber cuál es su nombre porque es bella y la belleza no ha sido bautizada es como las demás muchachas que se miran con apuro en el espejo trizado de la aurora antes de ir a sus faenas así es y yo no sé si es más bella o más fea que las otras si el vestido de fiesta le queda mal o la ternura equivoca a menudo sus palabras yo no sé solo sé que es laboriosa como los árboles de ella misma sus vestidos y se los pone con la naturalidad del azar como si lo hiciera con sus propias sustancias sin preguntarle a nadie como a la tierra sin probárselos antes como el sol sin demorarse mucho como el agua es una niña del pueblo y se parece a su calle en un día de trabajo con sus caderas grandes como las artesas o las cunas así es y es más dulce todavía como agregar más pan a su estatura más carbón a sus ojos ardientes y más uva a su ruidosa alegría bien ahí están los tres temas fundamentales que trabajó como Marquero lo social lo terrorico y va a Samuel a entrevistar a Efraín Marquero y encuentra una escena digna de un cuadro de Goya donde está la madre yace moribunda andan las gallinas dentro de la casa no hay ningún mueble y y Samuel le hace una entrevista que nosotros cuando tu reproduciste en el tu semanario la idea de la semana y nosotros la victoria de las letras en el nombre de Cava de Marquero en el 91 cuando regresa a Chile Marquero Marquero venía con una serie de libros porque me muestra y decía que eran como cuatro libros los hallace me acuerdo los nombres y él llega muy resentido porque tenía un inmenso dolor del exilio de la nostalgia ¿no es cierto? y mucho su su obra se transforma en algo evocativo en la en la producción y cuando él vuelve tuve la felicidad de ser el primero que entrevistó a Marquero en Chile y estuve con él en su casa y efectivamente su casa había sido saqueada por un familiar todos jugamos fútbol en la calle con amigos que parecían pájaros y que alguna vez volvimos a encontrar en la feria en la estación en un bar de las afueras incluso en un nicho abandonado donde conversamos de aquellas bicicletas en el área de aquella pared con el quireñe de aquella adrenalina que duraba hasta el próximo gol de Toletole todos pichanqueamos con vecinos que nos faltan más que las costumbres de tiempos de arrumacos borrachita me voy para la capital todos pegamos su chuleta dos en canchas sin arcos y con luna llena cuando en la una sur había zarzamora y se podía chapotear en el piduco y retosar bajo una manta todos quisimos dar la vuelta olímpica corrimos corrimos raudos detrás de la victoria pero aún nos duele la derrota al mejor del barrio sur lo fusilaron ni la pelota me devolvió la infancia antes que se acabe el mundo yo tuve un amigo que murió se llamaba Alejandro Levin vivía en Vilche era ceramista y al final de sus a los 70 años empezó a publicar poesía y dejó la escoba gran poeta y te he dedicado un poco a este bueno antes que se acabe el mundo antes que se acabe el mundo debo ir a la montaña casa del alfarero y hurgar entre sus trantos arrumbados hasta dar con el pez de piedra que presagió el poeta chino debo decirle al arriero que me lleve por última vez a las vegas del volcán porque ahí perdí el cuchillo de mi abuelo a ver si lo encuentro debajo de la marca que usé de cabecera debo sentarme junto a un viejo coibue a meditar puede que aparezcan tres añañucas bajando la quebrada por una huella de trumao antes del juicio final intentaré conversar con el leñador a ver si me guardo unas ramitas secas para el día de mi resurrección trataré de beber sin enturbiar el agua oír tricabues a orillas del blanquillo contemplar conejos parados en dos patas antes que el mundo cuando se acabe escribiré tu nombre en la arena a ver a ver si del silencio emerge un grillo y de las sombras el canto del concón entonces cerraré los ojos lentamente debajo de unas hojas de pangue y sentiré como las estrellas explotan en el cielo el poeta Bernardo González Cosman en Curicó poeta unas palabras para los poetas jóvenes de Curicó poetas jóvenes un saludo de la poesía talca ojalá nos hermanemos ojalá nos leamos ojalá los conozca sin olvidar nunca que la poesía es más grande que todos nosotros bendiciones poetas muchas gracias bueno invitamos a a la comunidad curicana a venir a las jornadas literarias que se hacen en el centro extensión de la universidad católica del Maule se de Curicó una vez al mes los días miércoles y el próximo poeta que nos visita hemos tenido dos poetas hasta el momento Cristian Coté Villalobos de Santiago Bernardo González el tercer poeta que nos visita Mauricio Torres Paredes que el miércoles 9 de agosto a las 19 horas es totalmente gratuita la invitación la posibilidad de conocer a poetas emergentes y jóvenes ya sea de Santiago y de regiones y una idea para también el público conozca los nuevos valores y referentes literarios así que están todos invitados muchas gracias éxito en actividad gracias a ustedes muchas gracias por la discusión gracias a todos por ver si si necesitamos gracias a ustedes y gracias a todos un saludo si no si